hola qué tal les traigo la canción de me voy de julieta venegas y bueno pues vamos a empezar con la instrucción lo voy a hacer con damas manos y bueno sería de la siguiente manera segunda parte ok esa sería la introducción empezamos con el verso porque no supiste entender mi corazón lo que había en él porque no tuviste el valor de ver quién soy ok este en sí en el verso vamos a hacer las siguientes notas los siguientes acordes es re mayor después nos pasamos a la mayor después de la mayor nos vamos a pasar a si menor y después nos pasamos a sol nos quedamos ahí y nos pasamos a re mayor otra vez y después nos pasamos a la mayor y sol y pasamos a la mayor ok entonces se quedaría así porque no supiste entender mi corazón lo que había en él porque no tuviste el valor de ver quién soy ok y se vuelve a repetir ok y se vuelve a repetir porque no escuchas lo que está tan cerca de ti ahora pre coro no voy a llorar y no merezco y no merezco porque es probable que no lo quiera por eso me voy ok en el pre coro vamos a tocar sol después nos pasamos a re mayor digo a la mayor perdón y después re mayor ahora sí que no merezco ok re mayor y después y después sol esto porque repetimos otra vez sol es probable que la mayor y re mayor y después de re mayor nos vamos a sol ok sol y después por eso me voy coro empezamos en re igual coro qué lástima pero adiós me despido de ti y me voy qué lástima pero adiós me despido de ti y Ok, después seguiría esa variación del acordeón Bueno, en el coro vamos a tocar Re mayor Y después nos pasamos a La mayor Si mayor Y rematamos con Sol mayor La mayor Y volvemos otra vez a hacer el mismo círculo Ok, ya me salté toda la canción Porque se vuelve a repetir lo mismo Y después me voy a destacar Me despido de ti Me voy Qué lástima Ok, ahí volvemos al coro Aquí lo voy a hacer lento con ambas manos Ok Aquí la voy a hacer lento de mi círculo Y después Me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti, me voy Y después se calla todo Me voy, qué lástima, pero adiós Me despido de ti, me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y terminamos en re mayor Espero que les haya servido de ayuda este tutorial Y si les sirvió, pues manita arriba Y pues si tienen algún conocido que quiera aprender piano Pues puede compartir el canal Y nos veremos hasta el próximo video